Eh, nena, ¿se puede saber qué haces aquí y no en mi cama? Eh, nena, ¿se puede saber qué haces aquí y no en mi cama? ¡Eh, pendejo! Esa línea de liga es mía. ¿Ah, sí? Pues que ella elija, bro. Pues me va a elegir a mí porque soy una máquina sexual y soy rapero. Pues yo también soy rapero. Ay, pues los dos me gustan, pero ¿quién es más cabrón? Esto es fácil. A cualquier culo le entro, sea rosa o sea aprieto. A vendedoras del centro, fue la mamá del medio metro. Me cojo a las bonitas y si no hay pues morenitas. En el barrio a la paquita y a la que vende pepitas. Le chupé toda la ID, se la metí a Lidme. Armo mi porro con un imen, usan mi semen de rimen. Este oso venenoso, se cogió a Laura Bozo. Pinche foso, bien viscoso, a todas las perras las cojo sabroso. Pues yo me cojo guerras, de verdad me cojo guerras. Es dancers, bomberanias, varias bugs y chihuahueñas. Yo les hago sexo oral, es legal en Canadá. Le echo un palo pa' jugar, me dice que estuve guau. Salen caras las croquetas, si lo vale son seis tetas. Me la chupa por Nutella, el más buscado por la peta. Este pedo no es ofilia, es costumbre de familia. Ya, 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 esto ya llegó muy lejos. ¡Cállate pendeja! Cuando niño en el Vaticano, me cogí un padre por el ano. Y encuerado en un pantano, pinche pedo bien freudiano. Pues yo una noche, con sigilo, entre a fuerzas en un asilo. Cuatro viejitas al hilo, en mi verga las apilo. Esa madre para mí no es nada, una noche joven pot andaba. Más caliente que la lava, y se la metí a una montaña de grava. Eso que tú dices para mí es algo normal. Mi ria te trae espinas porque me cogí un nopal. Conmigo no se salva ningún pinche vegetal. Esté en la frutería o esté en un hospital. En mi verga hay mucho viento, me cogí al huracán Gilberto. Y el monchoso en una party, me cogí una gelatina Gary. El cabrocito de este bebé, hice mío a un puerto USB. Nunca aborto a mis fetos, tengo tres hijos con Chester Chetos. Me cogí a mi nueva alfombra, yo se la meto a mi propia sombra. Se la he metido a un caballo, yo a una lata de frijoles, vayos. Me vine en una bolsa del 3B, yo en mi boleta de tercero E. Yo le di a la gravedad, y yo al concepto de la verdad. Ya, ya, ya decidí. ¡Cállate pendeja! Ay, ¿a poco sí muy filosófico, la verdad? Un caballo, de verdad, es un caballo, si estás cabrón, eh. Ay, lo de la grava me sorprendió. ¿Verdad que sí? ¿El nopal? Ay, el iba aquí cerca, ¿quieres venir? Pues vamos. Aquí es el baño del hueco, mira.